¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 13 de la serie, en el cual nos vamos a dedicar a recorrer un poquito el pueblo, a conseguir algunas pequeñas cosillas que nos habíamos dejado pendientes, incluso vamos a ver un boss secreto, ya os lo puedo adelantar, y más tarde vamos a llegar a las minas, zona en la que vamos a conocer a Muro, lo que sería el tercer boss del juego. Así que nada, poco más que deciros, no os quiero spoilear mucho el episodio tampoco. Canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes andamos en directo. Y poco más, People Village, episodio 13, espero que os guste. Por aquí, no. Por aquí no. Aunque puedo saltar por aquí, ¿no? Por encima de la casa. Creo. A ver. Yo me tiro aquí. Y ahora sigo por aquí. Sí, sí. ¡Hala! Y ahora tengo que ir recto. ¿No? Sí, bueno, un poquito para allá. Vamos a ir un momento a esto del castillo. Que no tardamos nada. A ver si fuese algo aquello. ¿Cuál será la clave, tío? ¿Cuál será? ¿Cuál será la clave? ¡Ah, esto está levantado! ¡Oh, qué putada! ¡Eh, hay peces! Los voy a asesinar. Uno. Dos. Y tres. Pescado, pescado y pescado. ¿No habrá más? ¿Hay más pescaditos por aquí para mí? ¿O algún pescado raro o algo así? No parece. Bueno, hay que conseguir animalitos también. Pues por aquí no puedo, tío. Por aquí no puedo. Joder, no puedo ir a ningún lado. La madre que los parió. A ver. Ahora realmente, ¿por dónde sería? ¿Por aquí? ¿Por aquí igual? Supongo. Porque lo que ha abierto es esto. Así que me imagino que sí. ¡Ay, tengo que ir a poner... Joder. Se me acumula el trabajo, ¿eh? Flipa. ¡Hostias, tío! Tengo que ir para aquí. Creo que era para aquí, ¿no? Sí. ¿Cuál será la fecha esa, tío? ¿Cuál será esa fecha que hay que poner en el armario? Vamos a poner aquí... El otro frasco. Ahí. ¿Me dará algo? No. ¿Y tú no te sorprendes? Bueno, pues tómese su tiempo. A ver. Cocina del Duque. Tengo tres de pescado. Nada, nada, nada y nada. De momento eso no puedo. Necesito... Sería uno más de pescado, uno de pollo y dos de bestia. Para aquí, tres de pescado... Mira, la ave jugosa mira para dónde es. A ver. Carne de calidad. Creo que también la tengo, ¿eh? Pescado de primera. Ese no. Se me dan bien las modificaciones de armas. Así no le cobraré mucho por ellas. Sí, no le cobraré mucho por ellas. Con esto bastará. A ver, ¿qué te puedo comprar? Mira, mi escopeta. Me la vuelve a vender. Jeje. Qué bueno. Y con las mejoras. Y esta igual. Anda, qué bueno eso, ¿eh? Se las vende con las mejoras ya puestas. Me gusta, me gusta. Me gusta. Vamos a ver. Vamos a mejorar esto. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. Esto también. Vamos a mejorar el rifle un poco. Una simple modificación como esta no debería de tardar. Vale. Y ahí me voy a quedar con 50.000 de momento. Por si acaso. No hay que nada. Vamos a estar vivo. Hasta pronto. Venga, hasta luego, ¿eh? Y si voy por aquí, tarima de piedra. No me acuerdo lo que me dejé ahí, la verdad. ¿Por dónde volvía yo? Mira. Voy a ir a poner la losa. Es verdad, tío. Pues casi se me olvida, ¿eh? Vamos a poner la losa en un momento. A ver qué hay allí. A ver qué coño hay allí. Parece que voy a coger mucho cofre de estos buenos y luego no te creas, ¿eh? Luego no es para tanto. Si no te falta una cosa, te falta otra. Flipas, chaval. A ver qué hay aquí, macho. Me da mucha curiosidad, tío. El poder está lejos, ¿eh? ¿Voy bien? Sí. Eh, ha salido un bicho aquí. Ha salido algo aquí dentro, ¿eh? Con cuidado. Mira, una cabra. A tomar por culo la cabra. ¿Qué me das? Dos de carne de bestia. Anda. ¿No le ha salido la cabra? Montesa. Se ve que sí. Bueno. Pues eso que me llevo. ¿Qué coño? Hay que dar la vuelta. Por donde la cabra. Joder. Estoy tonto, tío. Estoy tonto. Me está molando, ¿eh? El juego, la verdad. Bastante. Oh, aquí estoy otra vez. ¡Vaya, ay, ay! No, no, no me la contés. No me la contés. No me la contés. Déjame pasar, hijo de puta. No me deja. ¡Corre! ¿Puedo cargar a este bicho? Yo creo que sí, ¿no? Eso lo ha tenido que doler. Porque se me ha ocurrido una cosa. ¿Viene? A ver, no. No. No pises la mina, que la mina está al grande. Ahí. Joder, qué duro, chaval. Ahí va. Y le doy en el hacha. Anda, que yo también. Viene, 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 viene. ¡Oh, fuck! Se fue. ¡Se ha muerto! ¡Se ha ido! Ah, está aquí. No sé si lo puedo matar. Recarga. ¡Qué duro! ¡Se murió! ¿No? ¡Qué duro es! ¡Ay, Dios mío, tío, chaval! No tengo pa' curas. Es duro el bicho este, macho. ¡Corre, recarga! ¡Que viene! No se muere, ¿eh? No se quiere morir, se niega. Dame una de estas. Dame otra. Dame unos cartuchos. Unas balas del rifle. Y otra de estas. Y ahora, equípate esto. Te va a flipar el bicho este. Opa, otra. Otra más. ¡Joder! ¡Qué duro es, chaval! Ah, no he hecho mierdas de estas al final. Yo juraría que sí. Pero, ¿cómo puede ser tan duro, tío? ¡Se le va la olla! ¡Se le va la olla, chaval! ¡Para tapar! ¡Muerto! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué duro! Hacha gigante cristalizada. ¡Anda! ¡Joder, chaval! ¡Ha costado, eh! A ver. ¿Me voy a quedar sin munición? No. ¡Me he quedado sin munición! ¿Y ahora qué? ¡A matar! Así. En técnica del Brian. ¡Una muerte! ¡Vamos, mátalo! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Venga, tío! ¡Muérete! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Qué duro! ¡Oh! ¡Se murió! ¡Vale! ¿Vienen más? ¿O no? No, era que se estaba muriendo A ver que hay aquí Losa rota Ahí estamos Cali de Berengario Vale Y no hay nada más 1987 1996 No sé si será eso Lo de Lo de La contraseña No lo creo, la verdad Lo dudo mucho Bueno, por lo menos hemos cogido esto No está mal, eh Me ha gustado Aunque me he quedado sin balas Hay que comprarle balas al Al mercader Porque si no Lo vamos a pasar mal Hay que meterse para aquí Si hubiese algún otro bicho Pues me lo cargaba también Cosa que dudo Pero bueno No Ya me cargué a la cabra Que tiene que estar por ahí Ya no sale nada más Qué guay, macho Muy, muy guay Sí A ver No, ahí no Ahí no hay nada Vamos a Vamos a visitar al vendedor Que algo nos tiene que vender Joder, chaval No me lo esperaba el bicho ese Qué cojones Tiene variedad Este juego de enemigos Eso me mola Porque en el 7 En el 7 No había mucho enemigo variado La verdad Había poquita cosa A ver Vamos por aquí Hostias, tío Ya me puede pagar bien El hacha ese Ya me la puede pagar bien Porque vamos Me ha dejado sin munición De nada, eh O sea, de nada Hola Señor Te traigo cositas nuevas A ver Eh 30.000 Bueno Bueno Cali 18.000 Uno de los cuatro fundadores Muy valioso Demasiado grande para blandirlo Porque con la tontería me llevo 48.000 de pasta ¿De dónde has sacado tal cosa? A ver Véndeme unos cartuchos Hostia, te cobran mil por cada cartucho ¿Me estás vacilando? 6 cartuchos No te hagas pajas mentales Y de esto dame los 30 cargadores Ahí Gracias por su compra Y dame 5 balitas del rifle Ahí está bien Eh, pues así Ahí va la cocina A ver si me vende algo nuevo Yo creo que no, eh Pero ¿Desea comprar algo? Quiero mirar Eh La carne de bestia la tengo Me falta Uno de pollo Y uno de pescado Para hacer esto Que lo que hace es que aumenta la salud Hamburguesas de pollo Pescado y carne de bestia Un plato de lujo local Muy nutritivo Un solo bocado Te harán sentir un gran vigor Esto también aumenta la salud bastante Reduce el daño en gran medida Y permanentemente al bloquear Y la velocidad de movimiento aumenta permanentemente Pescado de primera Lo que yo me pregunto es Abastecerse es la prioridad absoluta Lo que yo me pregunto es Los animales en este juego ¿Hay de sobra? ¿O están justos? No lo sé No tengo ni idea Tío, ¿cuál será la clave? Sigo pensándolo ¿Y ahí cómo puedo volver? No sé si puedo volver a A visitar esto Aquí me cargué a la asquerosa esta Y acabé saliendo ¿Dónde? Por aquí, ¿no? Por aquí acabé saliendo Creo recordar Puente Pero eso no lo puedo bajar todavía ¿Cuál será la clave, macho? ¡Qué putada! ¡Qué putadón, tío! No lo sé No se me ocurre, ¿eh? No se me ocurre ¿Cuál puede ser? Voy en un momento a la iglesia Vamos a hacer un safe aquí Por si las moscas Y los mosquitos Por aquí Un sabe Esto guapo Aquí Bien A ver ¡Anda! ¿Y esto? Operación con fecha 2 del 9 del 2021 Grabado por NH Llegamos al sitio Sin rastro de EW o de RW Ethan Winters Rose Mary Winters Nos infiltramos en la aldea Encuentros con varios armas biológicas Tenemos pistas de Ethan No sabemos dónde está Rose Montamos la base en la iglesia Plan de operaciones LBT DK9 Registro de laboratorio NH UE Análisis de muestras Del hongo Alfa Infiltración en la fábrica Pues muy bien No me había dado cuenta de eso Eh... Joder, tío Esto me da una rabia Esto me da una puta rabia Lo de la tal 29 2021 No creo que sea esa la fecha Pero la podemos probar Uy Vamos y la probamos Venga, vamos a probarla en un momento A ver, ¿por dónde debería ir yo? Para llegar antes al sitio No, por aquí no Por aquí Voy a ir un momento A ver 29 2021 29 2021 Yo creo que no va a ser Pero bueno Lo podemos probar No perdemos nada Por probarlo A ver Era por aquí Creo Por aquí No No, por aquí no es Pero bueno Puedo No Aquí no tenía que subir Creo Por aquí Y ahora por aquí 29 2021 Ahora para acá Vamos a ver A ver Por aquí 29 2021 29 2021 Eh Aquí hay un papel 27 09 17 27 09 17 A ver 27 Pero 9 17 Oh Pues lo he encontrado de coña Que bien Anda Sarasbelger de acero Y Rifle cargador De gran capacidad Anda Y ahora sí que lo tengo todo ¿No? Bien Que guay Me faltaría esto Para la puerta Pero no sé El que me faltará Ahí Supongo que tendremos Que volver En algún momento Y ahora me voy a meter Para acá Para abajo Por aquí puedo volver Que ahí no hay nada Y por aquí puedo volver Y tampoco hay nada Claro Todo esto es el camino Del principio Pero no Ahí no hay nada Ya No hay ningún animal Más por la zona ¿Verdad? Mira Aquí también hay cosas Pero claro Por ahí no creo Que me pueda meter Para ningún lado Lo dudo La verdad Es que lo dudo Así que vamos A ir para aquí Para abajo A ver Bien Tenemos cogida La movida Lo he encontrado Sin querer Mira dónde está Mira dónde está La fecha Flipas Tío A ver Entonces Me debo de meter Para acá Ahora Me debo de meter A ver Lo suyo sería Por aquí Pero por aquí No parece que me pueda Meter en ningún lado No tiene pinta Con lo cual Creo que tengo que dar Rodeo para aquí En irme para acá Sí Hay que hacerlo Joder Hay que hacerlo así Hay que darse el rodeito No nos queda Más remedio Por aquí A ver Si me meto en esta Vale Por aquí Para acá Entonces Vamos a salir Por aquí otra vez Ahora Tengo que irme Por aquí Hostia puta Chaval Cuántas cosas La virgen Y allí De resto Hay una puerta Que está Ah Mira la que es Claro Joro de ceremonias Ahí no creo que pueda hacer nada Voy a acercarme un momento Antes de nada No creo que tenga objeto No creo que tenga objeto Ni nada Para usarlo ahí Pero yo que sé Vamos a hacer la prueba Si sale algún enemigo Es que puedo avanzar por aquí Y algo Esto no lo puedo activar Porque me falta Lo que vaya ahí Que es lo mismo Que para la puerta Aquella donde están las gallinas Pero eso debe ser luego Vale A ver No sale enemigo Si no sale enemigo Dudo que pueda hacer nada Lo dudo Esto debe ser Para más adelante Si Y esto del mapa Del tesoro Tío El mapa del tesoro Este me raya Porque no sé Si esto lo he llegado A encontrar o no Cocina Mazmorra Tesoro A ver No sé exactamente Donde es esto Tío Dungeon Cocina y tesoro No sé donde puede ser eso No, no caigo Ahora mismo Yo creo que es la mansión De Dimitrescu Algo me he dejado Pero Como para volver No puedo Es que no puedo Ya lo he intentado No me deja Macho Tristemente No me deja Pues Hemos dicho Entonces Que para acá Para aquí A ver Recarga Por si acaso Recarga esto Recarga esto También A ver Le puedo ir Por el agua Y recto Uff Cuantas cosas Eh Eso de las gallinas Me da rabia Pero es que La pieza Que me falta No sé en que momento La voy a conseguir La verdad Y ahora tiene que ser Por aquí Aunque creo que podría romperlo Como de un explosivo O que Pues si es con un explosivo No tengo No tengo Ah Tiros También Vale Por aquí No hay nada No Me lleva A la presa Aquí hay paja Pero no No hay nada O sea Aquí no puedo hacer nada Vale Pues entonces Metámonos por aquí Y ya está A ver a donde nos lleva esto Ahora Buena pinta No tiene Es de decir Es de decir Que buena pinta Buena pinta No tiene Vale Eso lo puedo romper Esto lo puedo escalar Ah Si que puedo Pero No he mirado bien No sé si habría algo Eh Hay un Hay un animal Por aquí Bueno Uno Unos cuantos Vale Dos muertos Y ya no Ya no hay más Bestia Y bestia Bien Y esto lo puedo abrir Y ya puedo cruzar por aquí De lujo A ver Saca el mapa Un segundo Estoy viendo ahí Que hay otro cofre Pero claro Tenemos el molinete Y por aquí Mira Otro de esto Y hay uno verde Pero necesito la pelotita En cuestión Luego me la encontraré Supongo ¿Qué es esto? Laboratorio Por aquí Ah Ya sé lo que voy a conseguir Aquí entonces Ya sé lo que voy a conseguir La pieza esa Esto es un molinillo Foto de animal extraño Eh ¿Dónde era eso? A ver Un animal extraño Esto es El pueblo Ah Ya sé dónde es esto Pero a este ya me lo cargué A este me lo cargué ya Sí 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 A este ya no lo cargamos Este es el que me dio La carne especial O de calidad O como coño se diga Ascensor a la presa Vale Me va a salir algo por aquí Un muerto viviente O algo Ahí está el ascensor Sí Toda la ración Pues nada Démosle Y aquí en la presa Que me va a salir El deforme este Que vimos en el vídeo Falta el deforme El del sombrero Que se llama Heisenberg O algo así Y la miranda ¿No? Supongo que será el boss final Porque es la que todos adoran Os digo yo que sí Qué bueno tío Mira la pistola Llena de sangre Cómo mola macho Y unos detallitos Que joder Están muy guapos La verdad Gua ya estamos Con los ascensores estos Ascensores kilométricos Macho Tú fíjate ¿Cuándo va a llegar Esto al final? Gua Venga hombre Madre mía ¿Dónde estoy metiéndome? Hostia Chaval Flipas Date la linterna O algo Izan Bueno aquí se ve Aquí no te creas que Se ve mal ¿Esto se abre? ¿No? ¿Ves? ¿Cómo sabía yo que no? Ya 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 sé que no se abre Ya Pues vamos para aquí A ver ¿Quién me va a salir Por aquí? A ver ¿Tengo mapa? Tengo mapa Sí Tengo mapa Por aquí me marca algo ¿El qué? ¿El ascensor me marca? No Me marca esto ¿No? O esto ¿Puedo subir aquí? No No entiendo Qué raro ¿Y esto se abre? Cerraísimo Vale Pues seguro que luego Vuelvo a pisar ahí Hay bichos de estos Aquí en las paredes Lo que no sé A ver Vale No le puedo hacer nada Eh He escuchado He escuchado Pipi Tenemos por ahí Y por aquí que no hay nada Vale A ver De momento De momento no ha salido nada Y eso me preocupa Me preocupa bastante La verdad ¿Y esto? Nada No hago nada A esto Ah Te voy a cruzar así Coño Mira quién está ahí Cogelo Mírale Coge el bote Cogelo Cogelo Brasco Brazo Te está echando la pota Madre Miranda Si es por ti Haré lo que sea Hola Me voy a llevar esto ¿A dónde vas con la niña especial de mamá? Ella no es suya Tienes algo que decir ¿A qué te refieres con niña especial de mamá? Mamá Quiere recuperar a su bebé No juegues conmigo Espera por favor Si te lo llevas Los demás se reirán de mí Pero Si me esfuerzo Más que ellos ¿Y a mí qué me importa? Espera Solo un poco más Por favor Pero ¿Cómo te fías de él? Tó la pota Verás ¿De qué te ríes? Eres estúpido Hablas demasiado Se acabó Ahora estás encerrado ¿Qué estás? Este Es mi Territorio Y no Dejaré Que te vayas Si yo lo sabía esto Si esto yo lo sabía Escapa de Moreau Puta maestro Ah, que puedo salir Vale ¡Ay! Corre, corre Ahora que por aquí Digo yo Supongo Buena pregunta Ethan Oh Munición de pistola Que me viene bien ¿Y esto? Podría romperlo Si lo golpeo Con algo Toma Fácil Coño No Espera 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 Que creo que me ha dejado un sitio Que no era tan grande Creo Por aquí Por donde la luz Anda Y estoy fuera Sí Sí es grande También Sí Sí es grande El sitio Joder Chaval Pero que cojones ¿Qué hago? Miro aquí O me vuelvo Para adentro No sé What the fuck ¿Habrá algo por aquí? Una nota Deja la llave de la barca En la cabaña de la mina Hans está muerto Se acabó la pesca Por un tiempo Y que quede claro Su muerte no fue un accidente Se lo tragó un pez gigante Barco incluido ¿Cómo? ¿Qué cojones? Me estoy acordando Desde el lago Del Resident Evil 4 Me ha dicho lo del pez gigante Ya ¿Para qué más? Mira Donde hay un barco ¿No? ¿Qué coño? Me lo marca Pero no puedo hacer nada No puedo ir para allá Voy a volverme a la mina Porque What? Claro No tengo la llave Que estará en la mina Vale, vale, vale Aquí hay que venir luego Una vez tenga la llave Así que Volvemos para adentro Flipa Chaval Los entornos Y todo No hay nada No hay nada Vale, vale Vamos, vamos Aquí dentro Algo habrá que hacer Por aquí Supongo A ver Baja Aquí estoy viendo Un cofre De un sea Un barril Con una hierba Vale No veo nada No veo casi nada Eh ¿Quién es? Hay lobos Toma lobo Toma lobo Me descojono ¿Dónde vas? Flipao A tomar por culo Ay, los lobillos Que flipadillos ¿Por aquí hay algo? Coño Llave de la barca Llave de la barca Vale Hola Bueno Un lobo chetao Que viene Carga Como vuelan Como vuelan los cartuchos Oh fuck Espera Tengo Explosivos ¿Puedo hacer Una bomba? Si Equípate la bomba Corre Ay Me dio Ahora Tírala A la A la verga Bueno Este está vivo Todavía Mierda Que duro es este Vale Muerto No tengo Balas A tomar por culo Hostia El rifle Cranio de cristal Perfecto Pues que te pasa A ti Dame dinero Tengo para hacer Balitas Creo que no No macho Una cura Muy escaso De balas Muy escaso Diría yo Lo tengo jodido Ahora mismo Me quedan Tres balas Del rifle Y no tengo Ni una bala Más Ni una De nada A ver Tiene que haber Objetos Por aquí A ver Esto que tiene Vale Proyectiles Bueno Lanzagranadas Si tengo Así que No está mal Munición de pistola Algo más Tiene que haber Algo más Tiene que haber Algo más Y puede ser Que sea un objeto Que esté por ahí Colgando O algo así Puede ser ¿Eh? ¿Hay pescaditos aquí? Mira hay pescaditos Pero claro ¿Cómo están ¿Cómo están los pescaditos? ¿Y esto me lo puedo cargar? No sé Para qué Pero bueno Eh Más munición De pistola Bien A ver ¿Algo más? Sí que hay algo más No sé No sé el qué Ni dónde Pero tiene que haber Algo por ahí Tiene que haber Algo por aquí Algún objeto Me he dejado ¿What? No que por ahí Me voy Nada Quiero coger el objeto Me gustaría cogerlo Voy muy escaso De todo De munición Y de todo Macho Voy fatal Voy pero que muy mal ¿Hay nada más Por aquí Por la caseta? Que no haya visto Puedo mover eso No sé qué Joder Tío ¿Qué cojones? ¿Qué objeto me falta? Ya estamos Ya estamos Con las paranoias ¿Y en el árbol? ¿Puede que haya algo? ¿Esto qué es? No No es nada No Es para gastar balas Nada más Esto no es nada Joder Que me atasco Esto tampoco es nada Eh Una hierba Anda Era una hierba Vale Pues vámonos Ya nos podemos ir A por la barca Que era por aquí Por aquí Por aquí ¿Va a pasar algo En el camino de vuelta? Seguramente Seguramente sí Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Ya habéis podido ver Hemos visto Un boss secreto Que ha sido el que ha salido Cuando Cuando hemos ido a llevar Lo que es la losa de piedra Al ataúd Para conseguir el cáliz Que habéis visto Nos ha salido este gigantón Este boss secreto Que No me lo esperaba para nada La verdad Y me ha pegado Un sustillo La verdad Sea dicha Luego hemos descubierto El código del armario El código este Tan misterioso Que no sabía Donde estaba Y resulta que lo teníamos Puesto en la pared En un dibujo ¿Quién se iba a pensar Que iba a estar ahí? Menos mal Que lo he visto así Un poco de refilón Y me ha dado Por probar el código Y bueno Muro Ya habéis visto Que ya lo hemos conocido Por fin Hemos llegado a las minas Y en el próximo episodio Tendremos que avanzar Por esta zona Para llegar Hasta él En forma de El tercer boss Como he dicho Al principio del episodio Así que nada gente Por ahora Hasta aquí Espero que os haya gustado Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos En directo Y poco más People Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas